El próximo domingo 8 de diciembre se llevará a cabo el tradicional show de luces campero en el campo martes de la zona 5 de la capital, espectáculo con el que se dará inicio las fiestas de fin de año y la temporada navideña, informó Juan Carlos Cifuentes, gerente de mercadeo de Pollo Campero. Cifuentes dijo que esta es la 29 edición de las luces campero, es una noche de compartir en familia y amigos, donde se vive la magia e ilusión, da la bienvenida a las fiestas navideñas y que el 8 de diciembre se espera la asistencia de más de 15 mil personas. Este año entonces no es excepción, vamos a tener tres localidades, como ustedes ya bien saben, en Campo del Marte, vamos a estar el 8 de diciembre arrancando a las 5.30, desde las 2 de la tarde vamos a abrir las puertas y a las 5.30 damos inicio a todas estas actividades de luces, de magia, etc. y a las 7 de la noche, 7.30 perdón, damos inicio a las tradicionales luces campero. También vamos a tener, al igual que otros años, luces campero en Quetzaltenaco, en la Armada República de Xela, el sábado 23 de noviembre y en Chiquimura las tendremos el sábado 30 de noviembre. Dentro de las diferentes sorpresas programadas se contará con la presentación del anfitrión especial, El Pollito, quien ofrecerá show especial para las familias guatemaltecas y un concierto del rey del electrolatino, Juan Magán, que amenizará la noche. Para Deseate me informó, Noe Pérez.